Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una sorprendente de Condé. Presentado hoy como nuevo jugador del FC Barcelona, el fichaje de Jules Condé por el FC Barcelona supondrá un importante desembolso para el cuadro de la ciudad condal. Así se extrae precisamente de la información que ha dado a conocer el periodista Adrián Sol de Villa en el programa Ketty Huguet. Dicha fuente señala que la entidad presidida por Joan Laporta pagará 50 millones de euros fijos al Sevilla que podrían convertirse en 62,5 millones de euros dependiendo de distintas variables. El jugador por su parte contará con un sueldo de 9,5 millones de euros en su primera temporada y 12,5 millones de euros en las cuatro siguientes. Además el galo tiene una prima de fichaje de 2 millones de euros. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Ketty Huguet en el que especifica las cifras de la operación Condé en el que llama la atención el salario del jugador, 9,5 millones la primera temporada y las restantes 12 millones de euros por cada una de ellas. Vamos a hablar ahora de dos posibles destinos para un jugador del Barcelona que está en la rampa de salida. Va restando las horas para que Martin Braywaite abandone el FC Barcelona. El overbooking de la delantera azulgrana ha provocado que el danés se haya visto obligado a hacer las maletas en contra de su voluntad. Con contrato hasta 2024 su descarte llegó hasta el punto de que Xavi decidió no convocarlo para la gira de los Estados Unidos. Así son ya varios los equipos que han llamado a su puerta pues se trata de una opción bastante atractiva a la par que asequible en lo económico. Recientemente se abrió la vía de Arabia Saudita para él. Tras unas horas sin dar pistas sobre los equipos interesados, el diario Sport desveló los dos equipos que lo quieren en sus filas. Se trata de Al-Nars y Al-Zabab. Hay algunas puertas que han comenzado a cerrarse como la del Celta. Mientras que continuar en Europa le aseguraría un mayor nivel competitivo. La opción de Oriente Medio le haría ganar más dinero por lo que la decisión queda en su mano. Por tanto estas son las opciones del danés para la próxima temporada. Y ya para acabar hablaremos de una noticia importante sobre el plano económico del club. Durante la presentación de Jules Koundé como jugador del FC Barcelona, Joan Laporta se encargó de desvelar que habían activado la tercera de sus famosas palancas ya que han vendido el 24,5% de Barça Estudios a Socios.com. Los azulgrana están buscando dinero bajo de las piedras para poder cumplir con el fair play financiero, pero a la vez seguir reforzando su plantilla de manera magistral este verano. El propio presidente catalán ha informado que ha vendido este porcentaje de Barça Estudio a cambio de 100 millones de euros, lo que le va a aportar cierto margen a la hora de poder inscribir a sus nuevos jugadores. Entre unas cosas y otras, el mandamasa azulgrana ha logrado recaudar algo más de 600 millones de euros y todavía se espera ingresar más dinero ya que está prevista la salida de Frankie de Jong, quien podría dejar unos 85 kilos más en las arcas del club, aunque de momento esta operación anda estancada. A pesar de que todo el mundo pensábamos que el Barcelona no podía fichar, lo cierto es que se han gastado las frioleras de 145 millones de euros incorporando a Rafinha, Jürgen Koundé, Robert Lewandowski, Andreas Christensen y Frank Kessie. Estos dos últimos llegaron gratis, siendo 5 jugadores de plena garantía para reforzar un equipo que ahora aspira absolutamente todo. Joan Laporta ha asegurado que esto no se va a quedar aquí ya que espera firmar dos jugadores más, supuestamente serán Azpilicueta y Marcos Alonso y con eso darán por cerrado el mercado de fichajes.